Queridos amigos universitarios que nos damos cita aquí, colegas y distinguidos espectadores, hoy nos reunimos para celebrar 13 años de transmisiones ininterrumpidas de Canal 44, el canal de la Universidad de Guadalajara. En este momento tan especial, me siento abrumado por un profundo sentimiento de gratitud, pero también de orgullo. Como dijo el gran escritor Gabriel García Márquez, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino lo que nosotros hacemos de él. Durante estos 13 años, en Canal 44 hemos transformado cada desafío en oportunidad, cada obstáculo en escalón hacia el éxito. Hemos creado no solo un canal de televisión, sino un legado universitario, un espacio donde la cultura, la educación, la ciencia, el cine, la música, los deportes y la información, se encuentran para enriquecer la vida de nuestra comunidad. Quiero agradecer a cada uno de los miembros de nuestro equipo, desde los técnicos hasta los presentadores, los productores, los periodistas, los creativos, los post productores y editores, el personal de foro, los administrativos y todos los que están detrás de las cámaras. Ustedes son el corazón y son la fuerza de Canal 44. Solos podemos hacer tan poco, pero juntos podemos hacer mucho. Y vaya que hemos hecho mucho juntos, eso sí, siempre en un gran equipo. A nuestra querida Universidad de Guadalajara, gracias. Gracias por creer en este proyecto, por su apoyo constante y por ser la columna vertebral de este gran esfuerzo. A todos los rectores que nos han dispensado su confianza y apoyo desde que iniciaron estos 13 años de transmisiones al aire, Marco Cortés, Donatío Bravo, Miguel Ángel Navarro y Ricardo Villanueva. Como exclamó Einstein, la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. En este canal hemos visto cómo la creatividad y la inteligencia se entrelazan para dar vida a programas educativos, culturales, de divulgación científica y tecnológica, que han tocado la vida de miles de personas a través de nuestra pantalla. A nuestros fieles espectadores, gracias. Gracias por su confianza, por permitirnos ser parte de sus hogares y por crecer junto a nosotros. Cuando compartes algo, estás compartiendo tu ser. Ustedes han compartido con nosotros su tiempo, su interés y sus emociones. Y eso es algo que siempre valoramos y cuidamos profundamente desde Canal 44. Hoy miramos hacia atrás, recordando con cariño cada programa, cada transmisión, cada momento que nos ha traído hasta aquí. Pero como dijo Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Este no es solo un momento para mirar hacia atrás sobre lo que hemos recorrido juntos, sino también para mirar hacia adelante y hacia todo lo que aún podemos ofrecer, aprender, compartir, descubrir. Y por eso es que cerraremos esta gala hablando de nuestros próximos estrenos en la pantalla de la señal de todos. Estos 13 años de Canal 44 han sido una aventura extraordinaria. Un viaje de aprendizaje, de crecimiento y de éxito colectivo. Gracias a todas y todos los que han sido parte de esta maravillosa travesía. Sigamos adelante, con la misma pasión y el compromiso hacia nuevos derroteros con responsabilidad y mucho entusiasmo. ¿Cómo se lo escribí en diciembre al señor rector de la Universidad de Guadalajara, estimado Ricardo? Gracias por permitirme ser parte de esta historia, por darme la oportunidad de escribir estas páginas llenas de voluntad en el libro de mi vida. Que este año 2024 nos traiga aún más momentos que podamos celebrar y recordar juntos. Gracias.